con la Capitán Javiera García y con Eduardo Labarca. Capitán Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar, vamos a seguir contigo con Inmediatamente, pero de preguntarle, Capitán, la importancia de esta detención, no solamente para Carabineros, sino que a nivel nacional. Sin duda es un tremendo golpe, debido a que, por un lado, tenemos todo lo que es la investigación, lo importante que ha sido, lo exhaustivo y profesional que se ha hecho, pero también, como Carabinero, nos da un respiro, cierta tranquilidad, darle una respuesta a su familia, a la familia de nuestros mártires. Entonces, son varios sentimientos los que estamos hoy día, que nos llevan, pero estamos muy contentos porque es un trabajo de meses, es un trabajo donde una cantidad importante de Carabineros se ha desplegado en las distintas zonas donde se están realizando las diligencias, logrando este operativo en forma simultánea, no solamente en una región, sino que en más de una región a nivel nacional. Y asimismo seguimos trabajando porque viene la formalización y vienen un montón de otras diligencias. Capitán García, comentaba, Conis, y ha sido también parte de la conversación que ha ocurrido en estos meses desde que ocurrió este hecho, que es el ataque contra Carabineros más brutal de su historia, porque aquí hay concertación y planificación por la manera en la cual se desarrolla esta emboscada, por lo que se hace posteriormente con los cuerpos de los Carabineros. ¿Ustedes como institución reafirman esa situación? ¿Es el ataque más brutal contra Carabineros en toda su historia? Sin duda, no teníamos registro, por lo menos en los últimos años, y hablo desde que ingresé a la institución, de la crueldad con la cual se actuó ese día. Y hay muchos datos que para nosotros eran bastante significativos, como el día en el que ocurre, que es la madrugada del 27 de abril, donde nos preparamos para celebrar un aniversario y nos encontramos con esto. No habíamos tenido un ataque con estas características.